Sabes lo que es amor, es un deseo En parte es terrenal y en parte es santo Lo que yo sé sentir cuando te miro Lo que no sé expresar cuando te canto Sabes lo que es dolor, un viejo amigo Eterno inspirador de mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador De mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas